El secretario de Gobernación, Alejandro Poare Romero, por parte del Gobierno Estatal, el titular del Ejecutivo Local, Ángel Aguirre Rivero. Por las organizaciones y representantes de las víctimas, signan este acuerdo, Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIN. Así también Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, La Chinola. El acuerdo lleva la rúbrica de la señora Inés Fernández Ortega, víctima, y también de Armando García Rendón, Presidente Municipal de Ayutla. Este acuerdo cita que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno, llevará a cabo la construcción del Centro Comunitario de la Mujer, el cual tendrá como fin desarrollar actividades educativas en derechos humanos y tendrá también atención a derechos de las mujeres, así como proporcionar diversos servicios de apoyo a las mismas en términos del Resolutivo 22 de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Estado mexicano llevará a cabo la construcción del albergue de alojamiento y alimentación en la cabecera municipal de Ayutla, con la finalidad de que las niñas, preferentemente de la comunidad de Barranca de Tecuani, que actualmente realizan estudios secundarios, puedan continuar recibiendo su educación en las instituciones que asisten. La construcción de este centro se llevará a cabo en coordinación y colaboración con los tres órdenes de gobierno. Finalmente, el acuerdo cita que por parte del gobierno federal la coordinación se realizará a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por parte del gobierno del Estado, será a través de la Secretaría de la Mujer y por parte del municipio de Ayutla de los Libres Guerrero participará la presidencia municipal. Gracias. 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 Gracias.